Música 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 Hey muy buenas Gorri Ignacio, Gorri Ignacial, bienvenidos un día más a nuestro canal, hoy estamos en un nuevo video, estamos en la sede de Draco Ideas con Piru, con Luis y con Mark Mark y yo, ya nos veis juntos en los videos poco estamos muy regañados eh y hoy lo vamos a demostrar en la partida de Esparta Esparta Nos echa la bronca Eso, eso Esparta, habéis visto el de que va, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, que lo explicó Piru, y hoy vamos a jugar una partida de dos contra dos, que sabéis que no hay muchos juegos que se pueda jugar por equipos y de forma competitiva. Realmente es uno contra uno pero compartir las decisiones siempre mola pero realmente es uno contra uno la culpa va a ser de uno de vosotros dos. Está pesado para jugar uno contra uno y tiene también un modo solitario vale, que además, en este juego el modo solitario mola más cuando ya lo has probado a dos para ver un poco la la gracia que tiene el juego, ver un poco como funciona y ya te metes en el modo solitario que el modo solitario se lo pruebas de inicio puede ser un poquito más sabido vamos a jugar con la edición deluxe vale, hay dos ediciones y vamos a jugar con la de luz que es así, estamos en la sede de Dracuidades y no vamos a jugar con la de luz porque en verano ya hay mucha luz porque no vamos a jugar con la edición pobre con monedas de metal, piezas de madera, miniaturas que mola un poquito más bueno, pues nada, vamos a ver quién gana dentro vídeo bueno, pues ya tenemos aquí todo desplegado lo hemos hecho fuera de cámara no sabemos si vamos a jugar un turno o dos ahora lo decidiremos, dependiendo de lo que se alargue tampoco queremos que se alargue mucho y queremos que veáis un poco como funciona la partida vale, pero... vale, pues nada, para la preparación hemos jugado con la carta inicial segunda guerra del pelo, con eso, lucha por Grecia hemos hecho los pasos que nos ha permitido colocar algunos discos de influencia adicional vale, nosotros hemos puesto, nos hemos hecho por ejemplo con Sicilia y ellos pues se han hecho a cambio con la costa jónica hemos recogido las losetas que en nuestro caso nosotros solo tenemos tres vale, es triste pero es cierto y nada, hemos cogido los recursos que aquí se ponen y aquí hemos marcado quién tiene la fuerza en los diferentes sitios ellos han empezado también con calcídica han metido aquí un... claro, ya que no están aquí dando caña pues vamos a aprovechar vale, y eso sería como como está ya preparado para jugar lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a abrajar las cartas que ya están listas y directamente Esparta va a robar seis para amar lo que hemos dicho eh colocadas eh colocadas colocadas y seis para aquí vale, son seis y seis y con eso ya tendríamos todo preparado para empezar a jugar empezando siempre con el turno de los espartanos vamos a ver que guay esto no sé que se pueden poner aquí las cartas si, todas las mesas son hostia, a ver que es maravilloso joder eh esto es una maravilla macho en este juego en este juego en concreto que van a estar las cartas muy presentes es importante yo creo que estaría bien empezar con esta por ejemplo ten en cuenta que empezamos nosotros podemos usar la parte de arriba y tenemos un no la de arriba aquí tenemos una secuencia de turno esta no tenemos dos favores y vamos a poder desplegar y luego movilizar a otro ejercicio pero primero desplegar lo que tengamos este lo vamos a poder lanzar donde quedamos tenemos un favor este es un favor este es un favor no? si 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 aquí hay una primera fase de verlo todo si 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 pierdas el otro se retira esta es buenisima esta es muy buena y también desplegaría empezamos con esa entonces y también movilizaría esta es muy buena pagando dos para tener una carta de batalla al menos esta esta también la ponemos cuatro no? pero tenemos un favor vamos a gastar vamos a gastar vamos a gastar aquí hacer tantas razones como no no pues eso claro que le daría ventaja yo ya entras no lo tengo que gastar vamos a gastar esta y y porque así tenemos y vale estamos haciendo maldades uff 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 lo que hemos dicho no era esto lo primero de todo Por seguir un poco Ah, sí, sí Por seguir un poco la secuencia, ¿vale? No, no, no hay ningún marcador de incursión ahora Exacto, hemos hecho la evaluación reaccional Y lo siguiente sería Robar cartación Sí, pero ninguna de incursión No, esta está siendo asediada Ah, vale, vale Ya está hecho Si en la primera ronda no se restablecen hoplitas No se construyen barcos, no se recluta No se reconstruye, hemos robado las 6 cartas Ronda de acciones Incursiones no hay, por lo tanto jugamos una carta Pues enseña a la que juegas Jugamos esto, emisario a la metrópolis Espera, espera que no tenemos favores ¿No tenemos favores? ¿Gasta un favor? Escucha, siempre la podéis resolver La parte de abajo te da la misma opción un poco más débil Vamos a buscar otra cosa Ah, bueno, pero sí que podríamos adquirir también un favor, ¿no? ¿Se puede comprar favores? No, los favores se ganan en batalla Hay que ganarlos luchando, amigo Está bien, tengo que con dos monedas Con dos monedas puedes quitarte una... No, con dos monedas no puedes hacer nada Yo me la quitaría encima Empezamos aquí Está ganado, está ganado Pues dale ¿Sí? ¿Nos la quitamos ya? Como vamos a grabar dos plitas Venga, vale ¿Sí? Venga, vamos a quitarnos lo crudo Pérdidas espartanas Reduce el recurso de élite de esparta O sea, se reduce, se da la vuelta Reducir sería perder Si todavía está en juego Arquidamo segundo Quiero quitar uno Quiero quitar uno Ah, no, 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 espera Que Arquidamo está aquí Está bien Vuelve, vuelve Sí, si algo te pide reducir un recurso Por ejemplo, un recurso de caballería Directamente se elimina Se pierde Reducir un recurso Es equivalente a eliminar Ah, era este que yo decía Bueno Este es este Este ya tenemos clara La siguiente seis cartas Esta es muy buena Nueva alianza Ahí está Nueva alianza Envía a un gran emisario Amarna Grecia Creta O Tracia Un gran emisario son dos Como tienen influencia dos Con dos se convierten en aliados Esta es grande en naciones También puede ser Persia No Amarna Grecia Creta o Tracia A Tracia A Amarna Grecia O A Si tuviéramos un favor Podríamos resolver el control Es decir, a los Z Lo conseguimos ya Pero como no tenemos Pues simplemente la controlamos Y punto ¿Qué nos interesa? Los hostigadores Nos interesa tener el control De los hostigadores Pero Yo creo que sí También nos interesa la caballería Elige tú Yo diría que Creta ¿Creta? Sí Vale No se resuelve Pero se convierte en aliada nuestra ¿Vale? Para el siguiente turno Pues muy ricos Y seguir resolviendo Eso sería jugar la cartación Y ahora quedaría el despliegue Tenéis una unidad preparada para despliegue Vale Podemos interceptar Para evitar Para Para que se vaya del asedio Lo podemos movilizar aquí O atacar cualquier Cualquier polis ¿Qué prefieres? Mejor ahí Mover Mover eran Gana o pierda Él se va a ir Sí Vale Evitamos que siga el asedio Mover ahí eran Bueno hay un asedio Si gana se queda No 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 Se va Se va Se va siempre Ojo ahí eh Ojo ahí que No lo haremos Va a salir el bar eh Vale Va a salir el bar ahí Ojo Movilizar era Yo creo que se queda eh Movilizar O sea esto es despegar Movilizar pero movilizar va luego Vale Ahora sería la movilizar Movilizamos un nuevo ejército O flota Lo que más nos interese Comprobarlo porque eso fue un cambio En el último momento Eh pues ¿Qué prefieres? Una flota En flota vamos un poquito peor Y un poquito peor Ahora que lo tenéis Si el espacio de batalla está bajo asedio El jugador que asediano Pierde la batalla Es decir empata o gana No regresa a casa Continua el asedio También tiene razón Si el jugador que asedia pierde Marca el espacio con un marcador de incursión Si no está marcado Como suele ser habitual Piru tiene razón Me lo he leído hace un cuarto O sea no puedo dar Es que eh En la primera versión es No quería mandar por ahí Pero no No puedo hacer ni trampas ya No puedo hacer ni trampas Pues En Perú ahí el bar eh Eh vamos a movilizar Y compramos un Y compramos una carta de batalla Eso siempre nos viene bien O sea movilizar que hay en tres Tres y dos Y compramos una carta de batalla Que te la guardas por ahí Vale Y esto sale caro eh ¿Y qué movilizamos? ¿Un ejército o una flota? Mira ahí Ahí podemos meter caña Pero mejor ejército ¿no? Que somos más poderosos Yo creo que sí Por el ejército Pues venga Elige un líder Y el ejército dos Lo movilizamos El líder da igual ¿Vale? Entonces lo mismo o no Tienen habilidad Tienen una habilidad En el texto Sí pero digo de pasta ¿Vale? El líder está para conseguir Sí está muy bien Está muy bien Vale pues Este nos interesa Plistoanax Tiene buen nombre eh Sí Pericles ojo eh Y Plistoanax También tiene buen nombre Plistoanax Sí sí Lo ponéis ahí ¿no? ¿Habéis pagado tres monedas? Y movilizamos Hemos pagado cinco Tres monedas y dos De carta de batalla Este es muy rico Y tenemos una carta de batalla ¿Vale? Cuidado ahí Perfecto Porque ahora va la batalla Pericles es un pepino eh Vale no tenemos ningún asedio Por lo tanto Vamos directamente a la batalla Resolvemos la batalla ¿Tenemos menos de tres cartas de batalla? Sí Vosotros también Sí Podéis robar una gratis Eh ven estudiando eso ¿No se roba hasta tres? No vale No no Se roba una Solo una Solo si tiene menos de tres Vale vale Y ahora se puntúa Eh empezamos con cero de fuerza de batalla Uh-huh ¿Quién tiene más fuerza de ejército? Esparta Por lo tanto uno para Esparta Eh Oplitas Otro para Esparta Hostilador es nadie Y empate en caballería Por lo tanto se queda en dos a favor de Esparta Pero a la vez está el control del terreno de Calcídica Que lo hemos conseguido Por lo tanto estamos en 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 más tres No se puede superar más tres Y ahora toca el turno Como nosotros somos atacante Nosotros defensores Nosotros podemos jugar una carta de batalla si queremos En el momento en que los dos pasen consecutivamente Se acaba el uso de cartas de batalla Que es lo que puede influir en la zona ¿No? Uh-huh ¿Nosotros jugamos alguna carta de batalla? Vamos sobraos Pues esta no Porque no no se cumple esto Esta parte no sé si me interesa Bueno no me da para casa Tampoco Y hasta huele a que Huele a que hacemos las maletas Nada Tampoco Nada No jugamos Vale Nosotros tampoco Tampoco Vale Bueno pues vencemos Nosotros resolvemos esto a lo primero El que gana Pierde uno de fuerza Y gana un favor De esto es lo que queráis Cogemos este mismo Este mismo Y el que pierde que somos nosotros Simplemente perdemos dos de fuerza Da igual el favor Da igual en principio Lo único que es eso Vale Y se retiran ambos ejércitos Tenemos que tirar el lado Para ver que ha pasado en esta batalla Tira por tu líder Que es Arquidamo Bien Bien Somos mágicos Si señor niño Pues este dice Cuenta como un hostigador Y una caballería Y una caballería Y una caballería Y una caballería Este es el arquidamo Si un hoplita Comandado por Arquidamo Segundo Gana una batalla Terrestre en defensa No es el caso Permanece en el mapa Es esta genial Ojito eh Ojito estratego Especialmente para defensa El que creó el juego Que has tirado Estratego Nada pues nada Va agotado Pero sin mejorar Ni morir Él no está mejorado Y ahora pues vuelven a casa Ya lo mataremos luego Buen pepino eh A casa por navidad Y esto se quita Y se marca con un asedio Esto es Así Listo Una incursión Es una incursión Siempre lo digo al revés Muy bien Nos toca Nos toca ellos Ahora tienen la presión Pues la No Si yo creo que es esta Ve pensando La segunda ronda Para que nos interese Jugamos la carta Jugamos la carta De rey pérdicas Vale Que es esta Vale Ahí la veis Que dice Envía un gran emisario A Macedonia Y si gastas un favor Puedes resolver su control ahora Alternativamente roba una carta de batalla Pues nada Nosotros vamos a gastar El favor Vale Que lo tenemos Tenemos control de Beocia Tenemos dos de fuerza Esto tenemos también el control Y vosotros tenéis el control de hostiladores Por lo tanto se quedaría en más dos Más dos, sí Vosotros sois el atacante En este caso Entonces empezáis a jugar Carta de batalla Si queréis Vale Vamos a ver Algo que haga daño O algo que Pero eso no tiene Vamos Estamos mirando Esto está mal Pitarle algo Esta esta parte ¿Ya está? Ah, vale Ya entiendo Sí También Ya están dos No Ya están dos Porque No No hace falta Esta podemos usarla si quieres Si Esta está Esta está ya Sí Sí Para quitar O no sé si lo va a servir Si le quitamos Sí Lo vamos a usar Reduce el recurso Vale Usamos Usamos esto Dice Reduce un recurso de élite del rival Si no lo hay Gana uno de fuerza para tener su lugar Pues reducimos un recurso de élite Lo elegí vosotros por poner reducido Pues vamos a quitarle uno de estos Para que si De hecho Beocia Que es suyo Si lo pones aquí A ver si a lo mejor no es suyo Sí Depende de cómo acabe esto también Claro Pero bueno Vamos a quitarle pelo con eso ¿Vale? Pelo con eso Vale Y tendríamos que pagar una moneda Para recuperar un turno siguiente Y ahora os tocaría Esto no cambia ¿Vale? Sigue siendo Podemos jugar una carta Si quieres esta No, esta yo creo que esta está bien Pues jugará Y así esto tener dos está bien Para así Pues jugamos la lucha en la sombra Que lo que hace Reduce un recurso de hostigador del rival Muy parecido a la vuestra Pues el Sí El hostigador de Macedonia Luego puede reducir tu recurso de caballería Para ganar una fuerza de batalla Que no nos hace falta No nos hace falta Vale De momento vamos Crecimos Vale, pues yo creo que ya estaría Contad Vale, habríamos ganado Sí, sí Habríamos ganado Entonces Nosotros perdemos uno de fuerza Y nosotros dos Ganamos un favor Y vosotros os quedáis en el mínimo Vale Y ahora eso sí Ahora sí Nos volvemos los dos A ver si vuelve el letrano Cuando Pristuana se agota A ver, Pedro Ya llevas dos éxitos Nada No todos los días Mira, como se ha agotado Ganas un favor O puedes descartar una carta Oye, pues nos interesa la carta O sea, la carta Pues sí En esto dice Cuando Pristuana se agota Puedes enviar un emisario menor A cualquier espacio amistoso Así que Podemos hacer nuestro Quizás bizancio, ¿no? Pues mira Buena acción Esta bizancio es muy rica Porque nos va a hacer ganar Bueno, sí Pero ese ya está Después Este lo hemos ganado Porque hemos hecho Lo único que se lo eliminar Permanente Pues venga Nosotros vamos a descartar una carta Vale Que como Que iría aquí ¿Vale? Sí Y entonces al descartar No tenéis que robar otra Tendríamos una ronda igual Pero la última ronda No vamos a tener carta No podemos jugar carta Bueno, pero a veces Es mejor que jugarla, ¿no? Y no te ha salido Claro Mejor que se quede para el futuro Que a lo mejor no sale nunca Y vuelve Efectivamente Estos ya volverían A su sitio Vale, ahora ya sí Tenemos para movilizar después Si quisiéramos Vale Vale, pues eso sería Nuestro turno Y os tocaría Que has dicho esto Recuperar esto es una moneda Pero el turno siguiente En este no lo podemos ya Sí Cuando esto pase aquí Se hacen todas las comprobaciones Y se recupera Después de Pasan cuatro años por ¿No? Hay que recomponer Esa Esa unidad de hábitos Vale, pues a ver Pues a ver Primero sería La fase de No hay incursiones Pues jugamos una carta de acción ¿Cuál jugamos ahora? Pues este era su turno Esta nada Esta podríamos Porque sí que tenemos esto Oye, ese es interesante No, no tenemos Pero esta sí Casi se puede Vale, sí, perfecto Aunque ya vamos ahí subido A peloponeso Ah, vale Una cada Una cada Que vamos sobrados Sí Pero bueno ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí Mejor que ninguno Vale, pues gastamos La liga del peloponeso Constituimos la liga del peloponeso Que es toda esta zona Gastamos un favor Y pones un emisario menor En un espacio no controlado De aquí Del ritmo de Corinto O del peloponeso Y otro en el peloponeso Pues elige No controlado Aquí no puede ser Epidauro O Megara Vegara no sería aliada Todavía Ahí misma Ahí mismo Y en el peloponeso Que sería aquí Podríamos convertir Mantener ¿Era un neutral? En un no controlado Ah, vale O sea, controlado amistoso Y le hacemos disco Sí Haz disco aquí Y otro disco aquí Nos hacemos fuerte Es la liga del peloponeso Sí Somos los mejores Se eliminaría de la partida Se eliminaría de la partida Dejemos aquí Ahora sería despliegue Tenemos un ejército Para desplegar Estratego ¿Dónde lo desplegamos? Aquí nos ha salido mala jugada Y seguramente nos replicarán Ah, bueno No tienen nada para despegar Salvo que usáramos medidas desesperadas Pues venga Ahora es nuestro momento Aquí podemos volverlo a intentar No me ha quedado claro ¿Desde dónde se puede? Desde un aliado Un controlado Sí, esa parte sí Pero de las ciudades estas de aquí Desde ahí ninguna No Tendrá que ser de nivel 3 O por flota Podríamos llegar a cualquier Tu ciudad capital amistosa Una ciudad de valor 3 Una megalópolis ¿Vale? Un aliado controlado Que son estas de aquí Un espacio con un hoplita amistoso Sediando actualmente Pero no uno que esté en incursión O sea, si estás esediando Es como que se divierte Pero ya hemos movilizado un ejército No hemos movilizado flota Podríamos haber hecho una flota Y luego convertirlo en un asedio Con un ejército Entonces, ahora mismo No De momento se queda así No está comunicado ¿Y simula que estamos ahí todavía luchando? Simula que hemos sacado dinero Y este tampoco se puede Porque se le pondría un disco suyo Pero como es neutral no va a dejar pasar Solo nos queda ir a Atenas Y corriar un poquito ahí Para hacer una incursión ¿Y estar en neutral no se deja pasar? No nos deja pasar Si hacemos aquí, sí Se convierte en el contrario Entonces Desplegamos ahí No movilizamos más Nos quedamos con tres talentos Sí Sí, porque para asediar Si queremos asediar Vale, pues vamos para allá Y ya está Incursión Bueno, incursión sería la ronda siguiente Vale, pues nos toca Pues incursión no hay Y vamos con la carta de acción Sí, no es que me hemos quedado otra Juan, a la tuca A mí me da la risa Esa es de acción No, la guarnición Y jugamos la de arriba, ¿no? La de abajo Ah, la de abajo Alternativamente moviliza un hoplita gratis Y si lo despliegas para iniciar la batalla Una batalla terrestre Toma ya Y gratis encima Gratis, gratis Nos ha ahorrado tres monedas Se ha habido pesado antes Y encima va con Cleón Que dice cuando Cleón se agota Después de resolver una batalla Que ha iniciado Que la estamos iniciando nosotros Gana dos talentos Nos va a dar encima dos monedas Está grosa Está rotísima, ¿eh? Umama Y ahora es cuando podemos movilizar Si queremos podemos ¿Te has jugado esta? ¿Y robáis una carta de batalla? No, no Es alternativamente moviliza Ah, vale Podéis ser ejemplos de una a la otra Vale, vale Esto está genial para hacer esto Y si ves que al final No lo vas a poder hacer Pues te queda Es como miras desesperadas En el fondo Sí Y podemos movilizar Podemos movilizar un barco Que ya has visto Que pueden ser bastante útiles O puedes movilizar un ejército Ellos ahora mismo no tienen nada Al siguiente no faltaría un barco Podemos movilizar un barco Un barco yo creo que es interesante Porque ellos están muy flojos Son barcos Exacto Y donde podemos hacer algo Sería con un barco Pues pagamos tres Y ponemos al pole marco En la flota Tenemos que tener eso sí Pues líderes Es el último Como que vamos a poder movilizar Vale Y batalla Y nada pues batalla Pues robamos una carta Empezáis vosotros Robando siempre Sí Sí robamos Y nosotros también A ver si tenemos Tenéis el control de ática Sois atacantes Sí El control de ática Para vosotros Élites es para nosotros Fuerza es para nosotros Así que sería Y si quedan uno Y ahora podemos jugar Ellos son atacantes A ver que juegan Tenemos algo chulo Nada En esta solo se puede hacer Esta parte de aquí En la región de batalla Este puede ser interesante Para empezar a meter ahí En el hilo Se podría hacer esta parte Para empatar Y si empatamos Al pasar Si empatamos Ambos perdemos uno Está mínimo Entonces Este está bien Pero podemos quedarnos Es que eso es el nuevo O Eso es Sí Ganamos un control Gracias La verdad que lo de los barcos No está Venga pues Vamos a hacer esto Pues si no Gana una fuerza de batalla Tu ponente Gana un favor Pues ganamos una fuerza de batalla Que lo deja a cero Y ganáis un favor Pues si venga un favor Un favor viene genial Viene muy bien Pero es que si no Un empate Si no le vais a ganar también O sea que Algo que nos permita ganar Porque Ganaríamos por favor A esta es igual No son iguales Sí Pero tenemos Oh mamá Esta Esta parte No es que Esta no No Y esta de arriba Tampoco No se puede Nada Solo ponemos esta parte Empate Venga pues Esta de arriba Sí Mensaje de amistad Envía a un emisario menor A un espacio no controlado Por el enemigo En la región de la batalla Es decir Vamos a llevarlo A Guina Aquí no porque es controlado Guina Como es uno Se convierte Agitando la banderita Luego le damos pa'l pelo Bueno Ya estamos Nos toca a vosotros Carta de batalla Pasaríamos Vale Nos interesa un empate En un empate Perdemos los dos Dos de fuerza Los dos Que en el fondo nos da igual Porque seguiríamos siendo superiores En todo Siempre Los espartanos Y si no queremos el empate Tiramos los dos No hay nada Ganaremos un favor Es que si ganamos la batalla Ganamos un favor Que es muy potente Ya Ya tenemos un favor Pero nos interesaría tener otro más Pero es que no tenemos otra opción No nos interesa utilizar estas Yo he pasado Nosotros hemos pasado Pues ya está Es un empate Perdemos dos cada uno Perdemos dos Nosotros ganamos dos talentos Que es lo que da Cleón de Atenas Esta tengo que ha sido Muy rico Sí, sí Y ahora Tiramos el dado Tira el dado A ver si mejora El statigo Toma ya, niño Cuatro de una batalla Es que no se le ocurra Es un talento Solo tiene dos Oh, Cleón, niño Como viene Vaya manita tengo hoy Que de dineros Tenemos un montón de dineros Tres éxitos Llevas de cuatro Tres de cuatro Estoy on fire Estoy on fire Bueno, este era vuestro Nos toca a nosotros ahora Estoy on fire No hay incursiones Porque no nos dejan Vaya manita tengo Y este tampoco Porque no sé Y este tampoco Si tenemos carta Tenemos que gastar Alternativamente Ah, vale Perfecto Este sí A un amistoso ¿Tenemos un cubo en algún sitio? Leer la carta Leer la carta Movilizar Podríamos llegar a movilizar uno más Una flota si quieres Pero va a tener poco futuro O podemos ahorrar Tú quieras Es que ya nos quedamos sin monedas Bueno, por la siguiente hora más Pero No sé ¿Quieres que movilicemos a algún barco por si acaso? Si quieres A Polemarco O a Navarca Venga Pues un barco Así podemos hacer Un ataque final No sabemos No, porque en este caso Son genéricos No son homéricos Pues Navarca Flota ¿No? Sí Movilizar Movilizamos Qué cabrones, eh Movilizamos a Navarca Con una flota Vaya hombre Esa sí que no me la esperaba Os toca Vale, pues Nos tocaría A ver A ver Tendremos que ocupar luego esta Y luego ya Ninguna carta Bueno, esta también nos interesaría Esto de tener esto Ah, bueno, un talento Sí Que sería Creo que no hay de esta La zona de Tonia Y aquí estamos en empate Ah, aquí nos interesar de empatar ¿Eh? Aquí nos ha La robaríamos automáticamente Antes del combate Ah, bueno Incluso manzalán La Amazonia lo tienen ellos Lo van a tener ellos la siguiente Vamos a perder este Creta Y lo creta nosotros Dos Ah, pues Lo vamos a tener ya Bueno, si está bien Sí Bueno, pues claro Bueno, pues lo primero Sería incursiones que no hay Jugar la carta Vamos a jugar emisario a Megápolis Perdón Gasta un favor Que no tenemos Para enviar un emisario A una Megápolis de tres Si no tienes favor Envíes luego A un emisario menor Pues vamos a enviar un cubito A una de tres O por ejemplo Podéis quitar aquí Exacto Podríamos quitar de ahí No, pero dice no controlada No controlada No, no está controlada Pues podríamos quitar Aquí no puedes Pero aquí sí Podríamos quitar uno de ahí O podríamos meter uno aquí Pues casi que le quitamos uno de ahí La puja por te vas Sí, porque es muy temático Lo quitamos uno por otro Así nos aseguramos De que no se llevan Todavía Todavía Pues te vas Vale Y ahora pues Pues te vas Vamos a Te vas de ahí Te vas de ahí De gran te eso se digo la broma Desplegar No, primero sería desplegar Desplegar, sí Que lo tienes aquí Una flota Vamos a desplegar esta flota ¿Dónde podemos llevar la flota? Pues a ver Algún sitio Que nos pueda dar una loseta Este sería interesante Podríamos ir aquí Lo que pasa es que Esta es de dos Esta iba a ser más difícil De conseguir Podríamos venir aquí ¿Vale? ¿Y esta que ya está Ha sido asediada? Ah, eso se será No, se quedaba así El procedente no cuenta No puede ser que luego Podríamos venir aquí A intentar No, esta no tiene porto Aquí no podemos venir Pero podríamos ir a A una de estas Y ahí ya tenemos dos Y nos dan Nos tiene que salir luego La tirada de dado, claro Pero podríamos hacerlo así Podríamos intentarlo por ahí ¿Hacemos eso? Venga, sí Vamos a ver Pues nos vamos a Cefalonia Que se pone directamente Un marcador vuestro Cuando ven nuestras tropas Llegar hasta allí Se suma a nuestra liga Por la liga Pero con eso A ver si hay suerte Y nos llevamos el tolia Que vendría súper bien Tiro Y Ale Que decidís Si movilizáis No tenemos nadie Para movilizar Así que no movilizar Ah, no traes a nadie Ya no nos queda nadie Ya nos hemos gastado Nos tienen pasta Pero no tienen señores Algo haremos Tiene muchos veteranos Y nada Nos tocaría Nos tocaría Pues solo podemos jugar esta Pero esa no hay asedio ¿Puedrías pasar un turno Cuando tienes una carta menos? No, no Simplemente no juegas carta Pero haces el turno normal Si tienes alguna Ah, mira, espera Pero te quiero decir Como ahora A ellos le quedan dos turnos Y una carta ¿Podrían decir No jugar esa carta en este turno? Sí, exacto Podrían no jugarla Es la acción No, no Porque no tenemos que Haber jugado antes No he caído No he ido esa parte Esta la tenemos que haber jugado No nos obliga Como nos queda carta de acción Tenemos que jugarla Y con esta Podríamos habernos quitado Otra carta de acción Ah, vale Pero esa no hemos jugado mal No he visto la alternativa Bueno, pues jugamos Traídores de la ciudad Que es para un asedio Que no tenemos No nos habéis dejado Y desplegamos Si no tienes ningún asedio En su lugar Puedes descartar Una carta de acción La que nos hemos quitado Antes queda mala Pues le va a ser quitado Con esta Vale, pues desplegamos la flota ¿Dónde la desplegamos? O sea, que ya en Creta, ¿no? No, aquí no nos atrevemos, ¿no? Sí, hombre A Creta no puedes No, Creta es nuestra Creta va a ser nuestra A las ciudades salían A las ciudades salían A las flotas Pero bueno, aquí no Para que salga Pero tenemos un El control de Toliano Es de nadie Y ellos tienen un más uno Por barcos Y otro uno más Ellos están aquí Esto, de Toma & Luis Esto no está mal Porque haría que nos fuéramos Y os quedaría su control Porque no hemos llegado A hacer incursión Sí, podemos hacer retirar Pero bueno Que la vamos a perder Bueno, no sé Bueno, a menos que se vea Una batallita de barco Venga, una batalla de barco Venga, vale Vamos a ver A ver si sale bien Tienes ahí dos cartitas Se resuelve el combate Pues no vamos a movilizar más Robamos una carta Y vosotros también A ver si sale algo Para flota Ah, mira Este es interesante Aquí sí Aquí sí O este también Mira Esta es interesante Esta es muy rica, eh Esta, ¿qué tal? Esta Esta es muy rica, eh A ver No tenemos Uy, uy, uy Ni ellos tampoco Vamos a hacer primero el cálculo, ¿vale? Esta no la tiene nadie La loseta Hasta dos ventajas Tenemos Las flotas aliadas Sí, dos ventajas son estas Y Y tenemos eso Así que ahora mismo Estamos dos a cero Uno por la flota aliada Y otro por tener Por tener, eh Mayors barcos Y ellos no controlan Por controlar la región No suman Pero perderíamos Nadie controla esta región Ah Nadie Ah, porque aunque están todavía No la controla Hasta que no tienen La otra que nos hace La comprobación al principio Ah, o Eh, dos ventajas es esto Lo que tienen ellos Por eso Ellos tienen dos ventajas Sí, pero para Pero ahora si tienes ventaja Del control del terreno Pero nadie tiene la ventaja Del control del terreno Esta no nos va Dependiendo esto No tenemos ventaja No, el control del terreno Es tenerla Los helados Ah, la tienes que tener Previamente Sí, sí, sí Entonces, esta si la podemos jugar Con ese coste Vale, pues eso Y calcula de nuevo La fuerza de batalla Bueno, él va a quitarles uno, ¿no? De la fuerza de batalla Somos el atacante Porque hemos Eh, eliminado una influencia propia En la región de la batalla Pero ¿de dónde? Si la quitamos La quitamos de aquí Bueno, la quitamos Y esta Envía una mensaje menor A un espacio No controlado Por el enemigo Por ejemplo Lo mandamos aquí Lo convertimos en un disco Estos son recursos Envíamos Ah, pues sí, perfecto Perfecto Y lo debo por ahí De lo mejor De lo mejor Muy bien Vamos a hacer Flota Fenicia Gana el recurso De Flota Fenicia Si no está en uso Pues Fenicia ¿Qué vienen los fenicios? Si los fenicios Eran comerciantes El doctor Rubín Pero ya es como Podés pagar dos talentos Para promocionarlos Si ya lo tienes Como veterano Ganas la fuerza en su lugar Pues podríamos pagar dos Para promocionarlos Sí Venga, va Pagamos dos Nos sobra el dinero Así nos aseguramos Que el dinero no va Vale Ese sería lo nuestro Nos tocaría Eso es como si valieran dos Y este uno Sí, exacto Justo eso Sí Vale Pues venga Masacre Pero habéis jugado ya carta, ¿no? Sí, sí Hasta que pase En esta batalla El enemigo aumenta su pérdida En uno Vale Las pérdidas que tengáis Uno más Vale Eso va a cambiar esto De aquí Vale, lo pongo aquí Para recordarlo Y yo No jugaría más No jugamos esta Bueno, no, porque ya no lo hace No vale No, no vale para nada Bueno, si quieres jugarla Para dejar más hueco Bueno, luego robar cartas Después no, también lo vale ¿Sí? Sí, venga va Venga, vamos a jugar esta Retirada de flotaliada Eh, batalla naval Reduce un recurso de flotaliada Del rival Si no lo hay Gana una fuerza de batalla En su lugar Esto es una fuerza de batalla Por si acaso Luego puedes reducir tu recurso de flotaliada Para ganar una fuerza de batalla Que no lo vamos a hacer Vale Pero simplemente nos quitamos esta carta Pero Pero solo gastaríamos Sí, sería quitar una Claro, pero Pero bajaríamos una ventaja solo Vamos a perder igual Ya está perdida la batalla Vale, vale Nosotros perdemos la batalla Muy bien Eh, nosotros perdemos dos de fuerza Vosotros también por esta carta Perdemos los dos de fuerza Uno, dos Uno, dos Ah, tiene Ganamos Fuerza de flota Un talentito Ganasteis un favor Un favor Un favor Y los Y todos se retiran Pero hay que hacer la tirada A ver si A ver si esta vez sacas un éxito 50% Por dios ¡No! Palma, palma Bien Vamos Bien Pues en la barca El nuestro palma Y dice al morir Por los líderes agotados Por su lado normal O sea que como es el básico No se mueve bien Ah, que muere pero poco Claro O sea Muere pero poco Reduce pruebas en uno Muere pero no Está muy bien Va agotado No va agotados Pero ya la siguiente vez Que lo utilicemos Tiene una ventaja importante Y este vuelve para allá Vale Ahí la flota Vale Bueno Nos ha servido para evitar Ahí Males mayores Vale Y nos tocaré a nosotros Quedando rondas Nada, vamos a jugar esto Yo creo que ya Nosotros una Vamos a hacerlo Además A cualquier espacio Pues esta Gastad un favor para enviar un emisario menor A cualquier espacio no controlado Si no tienes favores Mándalo un espacio amistoso Pues un emisario Un espacio no controlado Emisario es esto, ¿no? Sí Bueno, sería un cubito Ah, bueno, el cubo Sí Lo voy a mandar aquí, por ejemplo Sí, a un espacio No controlado Lo único que hay O estos dos Podríamos mandar la creta Estos dos también Podríamos mandarlo a creta Para hacerlo nuestro Podríamos mandarlo a A Cítera, dices Sí, a Cítera, perdona Aquí Para hacer más fuerte Las cicladas Para asegurarnos Que están un poco más A nuestro favor Podríamos enviarlo aquí Y nos llevaríamos tal oseta Vamos aquí, sí Venga, vamos Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Eso está súper guay ¿Y no tenéis Movilizaciones? No No ¿Y combates? Tampoco Vale Nuestra última ronda No tenemos carta Pero podemos Pero Despliegue No hay despliegue No hay incursión No tenemos dinero Rápido Ya está Como está Más toco nosotros La última nuestra Dice Atenas debe gastar dos talentos Para robar una carta de batalla Lo gastamos Robamos una carta de batalla Y Luego Si no lo estuviéramos Ganaríamos un talento Y esta carta se elimina ¿Es buena? Está bien Sí, sí Bueno 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 Muchos fuertes En toda la zona de Peloponeso Y ya está Así acabaría Lo que sería la primera ronda Llegaríamos ahora A los Juegos Olímpicos ¿Vale? Los Juegos Olímpicos Son interesantes Sobre todo Si han quedado Figuras en el tablero ¿Qué dice? Se juega cuando ningún jugador Le quedan cartas Dice, dice, dice Para que lo veamos Lo tengo por aquí Página 11 Si hubiera Si hubiera personajes Tenemos que decidir Si los quitamos O si los mantenemos Por ejemplo Si estuvieras haciendo una incursión Si los quitas Es bueno para los Juegos Olímpicos Porque se supone que vas un poco Con la paz Es un momento de paz Entre guerras Si los dejas Pues va a ser un poquito peor Y lo que vamos a hacer ahora Cada jugador que rompiera la tregua No ha habido tregua Tiraría un dado menos ¿Vale? Cada jugador que eliminó Un oplito o tirreme del mapa Sin tirar Tiraría un dado más En este caso Ambos vamos a tirar Un dado Es un momento de paz Ambos jugadores tiran dos dados Tienen el resumen también El jugador con más éxitos Puede elegir entre ganar un talento Y el favor verde O dos talentos El otro jugador gana lo contrario Pues tira dos dados Y tú tira dos dados también ¿Y cuánto más éxitos? Nada Cero Función y calor Uno Éxito Pues ¿Entre esto y una moneda O dos talentos? Pues O dos monedas Pues un favor y una moneda Favor y el favor Es lo más Lo que nos da vidilla para las cartas Ya llegamos a la guerra arquidámica ¿A qué ocurre en la guerra arquidámica? Muy sencillo Estos líderes vuelven a estar En preparados ¿Vale? Eso así un poco como Todos estos vuelven aquí Y ganamos nuevos líderes Además Vienen Demósteles Y Brasidad Demósteles que vienen aquí al lado Demósteles 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 Que vienen de aquí cerquita Y se llevaría a ahí Esto es el Brasas Brasidas Lo primero que vamos a hacer Es la evaluación regional Y el mazo de batalla Se vuelve a barajar Vamos a ver La evaluación regional Habría que casi Casi devolverla Se calcula muy rápido Primero se miran Por ejemplo Biocia ¿Lo mantenemos? Sí Sí ¿Calcídica ¿Lo mantenemos? Sí ¿Pero con eso lo mantenemos? Sí ¿Costa fónica ¿Lo mantenemos? No Para ellos Lo tienen ellos Ahora vosotros Bueno, perdona Creta no lo quedamos Y Biocia ya no lo mantenéis Cierto Biocia no lo mantenemos Biocia se queda Y sí Lo he mirado Pero no me da cuenta Claro no Pero es verdad que a veces se van Y los cicladores Sí Las cicladas Lo mantenemos ¿Vale? Ática Lo mantenemos Sicilia Lo mantenemos Hemos ganado Tesalia Que está por aquí Muy rica No, pero esto es vuestro Ah, perdón Es verdad Es que siempre juego Con los hepartanos ¿Vale? Bersia decíamos que no Etolia Lo ganáis vosotros Nosotros miramos siempre Uno a un bando y otro Y luego se miran lo que queda Eso es Este va a Esparta Y este va aquí El Istmo de Corintio También lo ganáis Joder Mejor de lo que pensaba Sí, al final sí Y ganamos nosotros El El Espoto ¿Solo por uno? ¿Vale? Sí, tienen tres Dos y uno, tres De hecho nosotros ahora tenemos Seis zonas Porque estas no se contarían Joder, que ahora está mal Esta Para final de partida Para final de partida Esta no contaría Las naciones Pero irían ganando ellos Tenemos que tener Tres caballitos Yo no sé dónde está el otro En el peloponeso Ah, es que lo pusimos aquí también Luego nos lo podemos O lo hemos quitado O lo hemos quitado Lo hemos quitado Vale, ese Esto luego lo podemos recuperar Vale, pues eso sería Eso sería esta parte de aquí Que tenemos tres O sea, que está Un poco mejor la cosa Un poco más igualada Y tienen más zonas controladas En esas zonas Podéis igualar las cosas Cogemos ahora el dinero Que serían Tres y tres, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Doce Trece, cuatro Trece, catorce, quince Y el favor Siete, diez El favor por Siempre ganamos el favor ¿No? De dinero no vamos mal Pero ellos van mejor Vamos a jugar otra ronda Vamos a hacer la preparación Vale, vale Antes de hablar Antes de hablar Ahora, restablecimiento De oplitas Ajustamos la posición De registro de la fuerza Si era cero Como en nuestro caso Se quedan cuatro Y la mayor Se quedan seis ¿Vale? Y se suman Las megápolis Eso es Y sumaríamos las megápolis Que pudiéramos tener Nosotros tenemos solo una Y vosotros tenéis una ¿Y alguna más? No, no Una Sí En este caso Estamos ahí Me va Vale El jugador más avanzado En el registro de la zona En el megápolis Controlada Retrucción de uno Por cada serie O propio en curso Que no lo hay Aquí también te lo recuerda esto Ahora hacemos construir barcos ¿Vale? Pagamos los talentos Que indique tu posición En el registro de fuerza Primero nosotros Primero el jugador más atrasado En el registro Luego el más avanzado Y luego el más atrasado De nuevo si quiere Paga una moneda Por ejemplo Y esto sube Y sube Nosotros pagamos dos Y subimos Y ahora podéis subir vosotros Nos cuesta barato uno Paga uno Y subes otro Pagamos otros dos ¿Subís? No, ya no Solo son tres veces Creo No, es hasta que Hasta que los dos Dejen de pagar Y luego otra vez Y sigue siendo el más atrasado En principio O sea, hemos subido Nosotros ahora otra vez Por segunda Y tú puedes subir por segunda Pues nosotros tenemos un montón No basta Pues subimos otra ¿Pagamos o no pagamos? Lo que tú quieras Venga, pagamos Eso cuesta ya dos Esto ya es lo barato Hasta ahí Que los barcos caros son más caros Vale Y nosotros lo vamos a dejar Ya ellos Ya ellos están ya ¿Nos quedamos así O seguimos pagando? Bueno Mira, nos van a fundir A movilizaciones Nos quedamos ahí Si lo pagan todos Es verdad que no van a poder movilizar Nada Por eso Para reclutar Ahora es cuando podéis recuperar Pagando una moneda Podéis recuperar De pelo con eso Vamos sobrados de élite De tropas de élite Sí, porque esto vale como uno Vale, son dos Si queremos Pero podemos ahorrarnos uno ¿Para qué? No podemos ahorrar, sí Nos sobran soldados Una vez que hemos hecho El reclutar Reconstruir Se quitarían estos asedios Lo que hace que ahora Pues si esta no estuviera No la hubierais llevado Y esta al quitarlo Pues ahora está libre Para el control De la siguiente loseta Vale Gracias Y reconstruir Y nada Ya la robaríamos Las siguientes seis cartas de acción Empezaréis vosotros Cuatro, cinco y seis Uno, dos, tres, cuatro Y las cartas de batalla Que hubiese Se mantienen Se mantienen Y la cosa estaría Cinco y seis Nos presentaríamos En esta ronda Ahora mismo nosotros Tenemos seis regiones Vosotros tenéis Cuatro, que no está mal Cuatro Vosotros tenéis más Si la partida acabara aquí Nosotros nos llevaremos la victoria Porque tenéis seis regiones Tenéis más dinero El doble de dinero Que nos va a permitir En caso de empate A regiones Es Creo que es por zonas aliadas Si, se cuentan un poco Las zonas de control Y demás Y eso sería De momento Yo lo veo Bastante bien Ganamos en favores Y cartas Espero que sean mejores También las hemos jugado mal Porque Esta, mirá Esta pinta Son chulas Las cartas Tenemos nosotros Una muy guay Y esta también está muy bien De todas formas Esta ronda No la vamos a jugar Muy rica Mira Esta es interesante Podrías Podrías crear una colonia aquí Sí Y eso nos permite ya En viones ser o menores Sería nuestra Entonces podríamos empezar A empujar por Se puede crear Mira la que tenemos nosotros Ahí donde quieras No, en este caso En este caso Es en la zona jónica Ah, no Nosotros tenemos el alzamiento Ilota Es esta ¿Vale? Tenemos el alzamiento Ilota Que en Esparta Si uno plita espartano Se despliega en Esparta Antes de la siguiente ronda Ateniense Elimina el marcador Si no Marca Esparta Con una incursión Esta también es muy bestia Para contados atenienses La plaga en Atenas Elimina la influencia Del espacio de Atenas No la deja debilucho Estas dos son muy chungas Y esta Como tenéis poco dinero En cuanto hubieras desplegado dos veces Te la jugamos Para que no puedas venir esta aquí Directamente Y este se te quedaría debilitado ¿Vale? Tampoco te haría mucho Pero no te contaría esto Esta sería similar Más o menos Lo que pasa es que esta es automática Esta automática Antes se le quita la influencia Y la verdad es que Yo estoy contento Con lo que hemos hecho Pedro Sí, sí, sí Aquí media partida Además esta parte La tenemos súper bien Yo estaba bastante bien La tenéis mejor Pero no hay nada ganado Bueno No hay nada ganado Pero es verdad que tenemos mucha pasta Esto pintaba bien La verdad Sí Bueno Vamos a cortar aquí la partida ¿Vale? Para no hacer un vídeo eterno Ya habéis visto Cómo funciona Un turno completo Habéis visto cómo se gana También Os hemos enseñado cómo se gana Cómo se pierde También Si queréis También perder Tendréis que jugar Como Mark y Luis Y Y nada Pues Vamos a La despedida Y bueno Coordinación Hasta aquí El turno Uno ¿Vale? De la partida Para que veráis Cómo funcionaba Vais Vais que es muy sencillo ¿Vale? Típico juego Que quizá en normas Puedes decir Uy pues parece que es complicado Tal Luego veis que jugado Es muy sencillo de jugar ¿Vale? Quizá lo más Difícil de pillar al principio Puede ser el tema De ver Dónde puedes influenciar Para atacar Sí Es la parte más compleja Ven a dónde puedes ir Con tus ejercicios Y la primera ronda Tener seis cartas a la vez Con varias opciones Sí 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 Pero luego al final Vas pelado de pasta Al final Siempre Siempre Me recuerda mucho Al Saladino Que al principio Empiezas como muy sobrado De acciones Y vas Venga aquí voy con todo Aquí venga yo te voy con todo Y luego Te van viniendo las hostias Pero vamos Aquí un poco igual Que al final Al principio Vas como muy sobrado de pasta Y tienes que Medir la pasta También como hemos hecho nosotros Para ganar la partida Efectivamente Porque aunque hemos jugado Un turno técnicamente Hemos ganado No hemos terminado la partida Y Pericles me ha caído muy gordo Muy mal gente Pericles Menos dos palotes Daba Pericles Un hostias Pericles A pego buenas hostias Pericles También jugar así Con la versión Deluxe Deluxe Hay una cosa muy guay Es que las fichas normales Que tienen más o menos Este aspecto Un poquito más pequeñas Hay gente que las pone con peanas Así de pie Y quedan súper bien Quedan súper bien Porque se ven mucho más Están hechas como para poner Así tumbadas en los sitios Pero con las peanitas Te queda de lujo también Las que tuvimos en su momento Con España 20 Hay gente que las está utilizando O las que vendemos ahora Para guardar Las que vendemos ahora Que vendemos una bolsita con peanas ¿Qué vale este juego? Para el uso para la audiencia La versión normal Que tiene todo lo que veis aquí Las miniaturas y las monedas de metal De 85 Y la otra ya son 120 O 20 euros por año O sea, merece la pena O sea, si te ha molado el juego Ya veis que es un juego De uno contra uno Muy del estilo De Twilight Struggle Rebellion ¿Vale? En el que Yo creo además Y se lo he dicho Fuera de cámaras A Piru y a Luis Que creo que con las partidas Todavía se disfruta más Porque ya vas conociendo las cartas Vas sabiendo Luego me puedo entrar esta carta A ver si luego le pento mano A ver si tengo suerte y me entra Vas conociendo también Las cartas de batalla Yo creo que claro Ahí Piru y Luis Nos llevaban ventaja En el sentido de que Yo me he dejado aconsejar mucho por él Porque claro No, esto no puede venir muy bien aquí Y que tampoco hemos leído Todas las opciones Y podíamos haber sacado mucho más jugo Luego viendo las cartas Esto lo tenemos que haber hecho al revés Tal, esta segunda opción era mejor Había una inclusión ahí Que estaba escondida No lo habían escondido los malditos atenienses Y claro Entonces las cosas las ves luego Jugando tranquilamente contra un adversario Sin grabar Pues esa primera ronda Esas dos primeras rondas son vitales Son vitales y... A mí me ha gustado mucho mucho el tablero Porque aparte de que es bonito Digo que está bien diseñado Es decir, toda esta parte Que luego cuando cuentan los puntos Es facilísimo ver quién tiene La mayoría en las tropas En los barcos Hay lo del tema de la fuerza de batalla O sea, esa parte me ha encantado Tiene mucha información aquí Hay mucha información Está, pero lo que me gusta es que No es el típico juego Que parece independiente del idioma Que te mete 200 millones de iconos Sino que los iconos Son los justos Muy sencillos Todo muy sencillo de entender O sea, es que desde el principio Lo entiendes el juego O sea... Lo he dicho antes que Yo creo que lo que más me ha gustado Lo que dijo Piro al principio Lo de... Lo de los tres... ¿Cómo has dicho? Dices... Tiene como tres pasos, ¿no? Que tú te vas a... Ah, sí, sí Ah, lo del despliegue de batalla Claro, tienes que pensar un poco al futuro Dices, yo voy a ir aquí A Atenas Voy a atacar a Atenas Pues el otro Es verdad que tiene hasta dos turnos Para prepararse Oye, que vienen, que vienen Yo digo Movilizar, despegar, atacar o asediar Tienes que hacerlo con tiempo En la medida de juego De lo que hace el otro De por dónde va a ir Y que simula realmente Lo que pasaba realmente Oye, que vienen, que vienen Había espías en los caminos Y si estás desesperado Tiempo desesperado Lo juegas y estás en un turno Y nosotros hemos sido muy cucos No hemos jugado Teníamos la carta Que nos permitía desplegar y combatir Y os hemos hecho creer Que ibas a poder atacar Sin oposición Y que ibas a poder asediar E intentar conseguir las regiones Pero no, ahí teníamos nosotros La contraofensiva en la mano Que no sabíais Claro, está ahí Está muy bien medido el juego Y es el típico juego Que te la ves Prometen muy felices En ciertas situaciones Y a veces se da la vuelta Por una carta, por tal Todo bien jugado Y está muy chulo también Que eso sí que es como El blanco y el negro ¿No? Es un juego de guerra ¿No? Es un golguén Pero de repente Te meten en la fase De los Juegos Olímpicos Y hay que darse la manita Venga, hala Todos hay Happy Flowers Eso está chulo Te rompe ahí Toda la dinámica Te hace además entender Que estos conflictos No duraban un año O dos años Sino que eran bastante más largos Y había épocas De un poco de paz O de en las que no se combatía tanto No había cuantas Mientras siguieron saliendo Nuevas tropas ¿No? Había que dar la gente Cuando crezcan millarderos Os vais a enterar De hecho Ha habido unas cuantas batallas Para ser tres años Pero son tres años Hay muchas intrigas políticas Por aquí por en medio Que hemos jugado con cartas Y luego también Hay una loseta especial Hay unas reglas avanzadas Para jugar con las olimpiadas En modo avanzado En la que ya puedes Incluso jugar a un juego determinado Y esa opción Está para quien quiera Disfrutar un poco más Ese momento olímpico Aquí está el discómbolo Sí Son siete Son siete años Del 431 Ah no, perdón Estos son tres años Son de tres, cuatro años Más o menos La escala de turnos De escaragón Entre que movilizas Ejercitos Se despliegan Tal Pues Nos ha faltado ver A ver Por ejemplo Hemos jugado solamente Un turno ¿No? Sí ¿Cómo se mueve esto De cara a los turnos? Quiero decir Esto está así ahora ¿No? Bueno Yo creo que está bastante Está bastante equilibrado Pero no Quiero decir Que si cambia mucho Es decir Si voy perdiendo demasiado claro En el primer turno En el segundo Puedo acabar Me cuesta mucho Pues Voy a jugar más moderado Y tal Y ten en cuenta Que cada dos turnos Se incorporan De la guerra Del paz de inicia Se incorporan Una parte de nuevos personajes Se incorporan también Cartas Cartas nuevas Al mazo de eventos Que se barajan Cuando se acaben Con los demás Y en la guerra Aquí se incorporan cartas Y aquí se incorporan cartas Sí Pero me refiero Que si cuesta mucho Si cuesta mucho Cambiar El mismo manual Te lo pone Es un consejo del autor Te dice Si estáis jugando una partida Y ves que estás superado A mitad de la partida Y que no vas a poder remontar Cede la victoria Y empieza el manual O sea El mismo autor te lo dice Porque no es que tenga Un efecto bola de nieve Pero puede ser Que en algún momento Tú digas Joli Es que Tú tienes casi todo Yo no tengo nada Yo ya no me veo capaz De remontar En dos años En este caso Nos esperan por dos losetas Pero bueno Tenemos la supremacía terrestre La tenemos nosotros Efectivamente Y tenemos el pelo con eso Totalmente controlado Y ahí Zona se empuja Que podemos intentar Quitarles esa loseta Para la siguiente ronda O sea Los discos Solo se pueden quitar Con batalla ¿No? O con influencia Con influencia Pasan a cubos también Si te lo permite La carta de evento A veces Muchas veces te dicen No controladas Pero a veces Te dicen incluso controlada Pero Normalmente por la fuerza Nosotros si vamos a tener Creta O sea que Claro Está muy de medir Donde tienes que poner el cubito Muchas veces Porque mira lo que ha hecho Piru Aquí ponemos uno Y nos llevamos ya esta Y te aseguras una moneda Un sitio De hecho Una cosa que habéis hecho Por ahora te interrumpo Un poco mal Porque os habéis quedado Creta Que os da mucha fuerza A los tiradores Pero teníais dos o tres opciones más Una creo que era Persia No, Persia no estaba la opción Estaba Creta Magna Grecia Y Tracia Y Tracia Y Tracia Pues con Tracia Desde aquí podéis ir Con los ejércitos por tierra Y expandiros para los lados Eso podría haber sido muy interesante también Nos podía dar más Más movilidad Pero os daba más movilidad Porque eso es una isla Creta es una isla Como todo el mundo sabe Concretamente Y con esto Es verdad que puedes ya Empezar a irte por aquí Lo que pasa Que nos han venido dos cartas Que te ponías Si tienes la mayoría En hostigadores Y yo te rato Es que no tenemos Yo estaba obsesionado Con tener mayoría En hostigadores Pues eso no lo da rápidamente Y pero No me la puede ser Bueno Pues nada Ya sabéis Juegazo Si os gustan los juegos De este tipo de enfrentamiento Pues es un juego Que deberíais compraros Y vamos En la edición de Lux ¿Vale? Que es la chula ¿Vale? Porque esto es lo típico Que dices Bueno No, me voy a comprar la normal Luego te gusta mucho Y quieres la de Lux Y ya es imposible conseguir O te vale 200 pavos En Wallapop O donde la Entonces yo recomiendo Que me hayáis con todo De hecho es la que más Está veniendo La de Lux A ver Que somos muy Los jugadores de juegos de mesa Somos muy Si, si Es verdad Ya que te vamos a gastar Son juegos de coleccionista Además hemos hecho Una tirada muy cortita Ahora nos queda menos De Lux Que la normal Pero Pero claro Es un juego Que es una tirada corta Y que Cuando se agote Va a ser imposible Conseguirla No, me Está claro Sabéis que Draco Apuesta por juegos Que no apuestan Otras editoriales Entonces Esto no es lo típico Que se acaba y cerradita Vale Así que aprovechar Si os ha gustado Y darle caña Vale Y comprarlo Bueno Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!